Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentran. Pues haciendo este video, Grupo Trading Cripto, solo para desearles un feliz 2024 y a su misma vez agradecerles a todos los que estuvieron en el 2022 y el 2023. Fueron años muy difíciles, fueron años en los que aprendimos mucho, nos pegó muy fuerte a varios. Fueron años en los que prácticamente el grupo se redujo un 40%. Estamos ya nuevamente agarrando tracción, estamos nuevamente creciendo y vamos paso a paso mejorando y aprendiendo de lo que ha pasado en el mercado cripto y en el grupo Trading Cripto a su misma vez. Tenemos nuevas secciones, tenemos nuevos elementos en el grupo, tenemos nuevos invitados, tenemos el podcast y creo que este 2024 va a ser un año muy bueno. Dependen de varias cosas, pero creo que si sabemos mirar, independientemente si entramos a un bull market o si seguimos en un bear market, si sabemos analizar, siempre vamos a poder encontrar gemas o siempre vamos a poder encontrar lugares, proyectos donde a pesar de que en el macro o a pesar de que en todo el ambiente cripto sea bear market o mercado bajista o mercado alcista, vamos a poder identificar proyectos que nos den un bull market o un rendimiento altísimo. Estos últimos meses han sido pues maravillosos para todos, han estado creciendo las inversiones, han estado creciendo el grupo, han estado creciendo en el canal de YouTube y siempre abierto a poder ayudar, poder educar y poder ofrecerles el mejor contenido o uno de los mejores contenidos de habla hispana. Un saludo y por favor recuerden, este 2024 cuiden su dinero. Hasta luego. Bye. Gracias.